Buenos días chicos, bienvenidos a otra clase de UNED, seguimos viendo el tema de profusiones y esta viene a ser la parte número 6, ok? El día de hoy nos toca hacer 4 profesiones más para que puedas sumarse a tu vocabulario, bien? Recuerda que la primera parte la voy a mencionar y en la segunda parte voy a mencionarlo 4 veces para ver la pronunciación, ok? Antes de empezar la clase no se te olvide acerca de tu cuidado personal, el uso de mascarilla del alcohol como arrepentido a la mano de manos, bien? Empezamos ¿Ves la imagen de acá? Es un detective, ok? Detective en inglés se dice detective Detective en inglés se dice detective Detective, ok? Detective, detective Seguimos acá Esto chicos es un ingeniero, ok? Normalmente se preparan con sus cascos y un chaleco, bien? Ingeniero en inglés se dice engineer, ok? Ingeniero en inglés se dice engineer, ok? El basurero que es el que recoge tu basura en tu casa, bien? Básurero se dice jashmel, 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 ok? Básurero, jashmel, bien? El limpiador de vidrio se dice jashmel, 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 ok? Limpiador de vidrio Lo que todos estos señores trabajan limpiar de vidrios en los edificios, en la parte de arriba, bien? Ahora si nos vamos con la pronunciación, no voy a pronunciar 4 veces, cual es que puedan practicarlo fácil Detective, detective Detective, detective Detective, detective Detective, detective Bien? Seguimos Ingeniero, engineer Ingeniero, engineer Ingeniero, engineer Ingeniero, engineer Limpiador de vidrio Glass clear Glass clear Limpiador de vidrio Glass clear Glass clear Limpiador de vidrio Bien chicos, esa sería toda la clase del día de hoy Espero que te haya gustado Son cuatro propias más o trabajos Bien, que puedes aumentar a tu vocabulario Bien, nos vemos la próxima semana No sé si no te acepte recordarte Tu tarea está viniendo en tu práctica Para que me presentes a la hora virtual O si no, a WhatsApp Nos vemos la próxima semana Que Dios te bendiga Seguro so macho